Con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae un pequeño, un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Bonita noche para usted don Leopoldo. Igualmente señor señoras y señores para usted, para su docero, con mucho gusto. ¿Ustedes tienen mascotas? No, 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 la verdad es que yo no soy de mascota. No puedo con mis criaturas, voy a poder con una mascota. Es una responsabilidad más. Claro que es. Y qué bueno que lo tome usted señora así de esa manera porque precisamente de lo que vamos a hablar tiene que ver con eso, con la importancia de darle la relevancia que merecen las mascotas como seres vivos. Sí, ser vivos, exacto, sí. Aunque no todos opinan lo mismo. Evidentemente no, hay un debate. Fue motivo de una gran discusión hasta que nos dimos con la cubeta, ¿verdad? ¿En el tema de los toros? No, en la sala de juntas. Ah, hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Sergio, aquí una vez lo platicamos, vino una abogada y la abogada dijo pues que hay sus limitantes, ¿verdad? Pero hay que considerar, yo creo que como personas, más que una ley, debemos considerar que los animales son seres vivos y merecen el respeto. Definitivamente. Definitivamente, y el comentario que hace el señor Cisneros, de hecho saliste a relucción en la junta editorial de esta tarde. ¿Por qué? Porque, a ver, todos queremos a los animales, eso está claro, pero tú has hecho comentarios puntuales respecto a las limitantes que deben existir. O sea, no es lo mismo que estés en un restaurante conviviendo con una persona y que a un lado, en la mesa de al lado, esté un perrito, ¿no? Sí, yo creo que para todo el lugar. Son comentarios que has hecho tú. Sí. Bueno, hay un debate en torno a si eso está bien o no, pero el caso escaló hoy y escaló hasta la máxima tribuna del Estado. Resulta que la diputada Lisbeth Ogasonava, quien es animalista, animalista 100%, pues acude a la máxima tribuna del Estado en la sesión que hubo hoy en el Congreso de Coahuila para presentar una iniciativa de ley a fin de que en Coahuila se profundice, se ha avanzado, pero que se profundice todavía más en la protección de los animales. Pero, pues, finalmente los sentimientos estaban a flor de piel, escalaron y la diputada Ogason estalló en llanto precisamente porque hace unos días falleció su perrito. Es más animalista que los del Partido Verde. Tenemos imágenes, tenemos imágenes de nuestro compañero Gerson Cardoso para evidenciar esto que estamos comentando. Se reconocieron a los seres indígenas, el plan con equipo de trabajo, era la idea de presentar esta iniciativa la semana pasada. Las iniciativas que han presentado con respecto a los animales, siempre las han cultivado. ¿Y mi familia? ¿Mi familia? ¿Mi familia? ¿Mi familia? Y mi familia ya no está. Se fue. Esa es la memoria de él. y para que todos los animales sean reconocidos por este estado. Se requiere de una construcción de un estado con visión de futuro. Tenga que asumir que los animales deben de ser tratados como seres simbientes, sincronar, garantizando su bienestar. Oye, pero además qué insensibles, ¿no?, los compañeros de la diputada de razón. Claro. Como si no estuviera hablando nadie. Pasando por atrás libre. Ahí pasaron Eduardo Olmos, Jorge Abdala, Gerardo Blanco, el oficial mayor del Congreso. Sí, sí, sí. Y a C. Rodríguez, el particular del diputado. La mujer llorando. No respetan el luto. Ni siquiera hacerle así. No, y fíjate, y al final... Una condolencia, o sea... Pues el hilo, por lo menos respeto. Y al final de la intervención de la diputada de razón, ella misma dice, estoy segura que muchos de los presentes no significan nada lo que estoy diciendo. Y hasta es motivo de burla. Sí. Bueno, ahí lo dice, mis bebés. Así es. Se ha criticado mucho el término perrijos. Más respeto para el... Sí. A ti se te murieron dos, ¿verdad? La güera y Rudy. Y los dos viven en casa en las cenizas, incinerados. Pues a don Aurelio también se le murió la... Es que compañeros... Su perrita, su perrita... Natacha. Natacha. Natacha, sí. Y tiene... 16 años duró Natacha conviviendo. Y tiene las cenizas ahí. Uno nunca sabe realmente el proceder de las personas, no los entiende hasta que uno lo toca. Yo me acuerdo una vez que supe que una persona incineró a su perro y dije, ay no, qué ridículo. ¿Tienes mascotas actualmente? Actualmente no, porque me dolió. Eso dice don Aurelio. Como para perder otra vez un perrito. Ya no, ya no. Ya no, porque duele mucho. En esa ocasión que se me murió mi perrito y que me lo atropellaron, comprendí el dolor de la persona que mandó incinerar a su perro y le marqué. Oye, dime dónde lo incineraste para yo hacer lo mismo. Bueno, yo no daba crédito. Y por cierto, no es barato. No es barato. Yo no daba crédito a lo que me dijo Aurelio, que tiene las cenizas ahí a un lado de su cama. Te dan hasta su certificado, Sergio, su certificado de defunción y que las cenizas están ahí. ¿Qué más, don Leopoldo? Pues mañana se define el tema de las colcholatas. ¡Ay, caray! ¡Qué ansia! Se irán a espetar. Los actores de guerra. Oye, sí. Y empiezan a circular las encuestas. Ya. Ya. Pues no que están bajo llave. No, hombre. Ya están infiltrándose por todos lados. Que Barrio Delgado las puso en un cofrecito y se comió la llave. Mira, por ejemplo esta. Esta que nos comparte una compañera nuestra. Ahora, la reportera más chaira de Grupo Zócalo. Ajá. Hombre. María Eugenia Valencia. Es chaira. Pero chaira, chaira. Oye, ¿y de dónde la sacó? Pues Sergio, pues ella sabrá. Tiene sus fuentes. Sus fuentes. Mira. Tiene sus datos. Yo volé. Coahuila, ¿cómo le fue? Coahuila se declara Ebrar. Ebrarista. Ebrarista, fíjate. Por el tigre Mejía. Durango, igual. Pues ahí, Ciudad de México está inclinada totalmente a Claudia Sheinbaum. Oye, pero en términos generales, si esta encuesta que nos comparte nuestra compañera María Eugenia Valencia fuera realmente confirmable. A ver, súbele, súbele, súbele. 24.3 para Marcelo Ebrar, 22.2 para Claudia Sheinbaum. Ahora, bájale, 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 bájale. Me parece que es azul, azul, azul. No, no, es que estoy haciendo un recuento. Mira, por ejemplo, los estados del norte son más hebraristas. Veamos Nuevo León. Son más hebraristas. Sí, claro. Y más en el centro es más de Doña Claudia. 21 a 19.4, Nuevo León. Ajá. No es el caso de Oaxaca, mira, 34 contra 9. Ay, caray. Vamos, caray. Mira. Quintana Roo. Puebla, eh, 33. Gobierno morenista. Ajá. Gana Claudia. Claudia. Sinaloa, gana Claudia. Puebla. Sonora. Gana Marcelo. Ajá. Morenista, Puebla. Nuevo León, están parejos. Ajá. Sonora. Arrasa, Marcelo. Ajá. Sinaloa. San Luis está empatado. Gana Claudia. Mañana van a salir chispas, Sergio Lucero. Sí, sí. Tabasco, mira, Tabasco. Tabasco. Hijo de su... Arrasa, Claudia, pues es lógico. Yo creo que en esas cifras ahí... Pues ella habla como tabasqueña. Ella se declaró tabasqueña. Es que ella habla tabasqueño. Pues bueno, mañana usted va a amanecer... No, ¿verdad? Es hasta en la tarde. Sí, porque hoy termina el levantamiento de encuestas, mañana es el análisis de la encuesta, seguramente mañana por la noche tenemos resultados. Fíjate. Resultados oficiales, estos son extraoficiales. Extraoficiales. Así es. Muy bien.